Miren esta belleza de queque de naranja bañado en un rico glacé, fácil de hacer en unos simples pasos. ¿Quieren saber cómo hacerlo? Pues ahí te va, apunta. Para el bizcocho queque de naranja necesitamos, naranja 1 unidad, 275 gramos aproximadamente. Ojo, la naranja no tiene que ser de jugo, tiene que ser la naranja de mesa o más conocida en Perú como naranja guando. En otros países, googleen. Huevos, 3 unidades. Aceite, 120 mililitros. Azúcar, 170 gramos. Harina, 220 gramos. Polvo de hornear, 2 cucharaditas y medias. Sal, 1 cuarto de cucharadita. Acá es opcional. Puedes hacer el queque solo, que va muy bien, pero también puedes agregar 50 gramos de pasas, 35 gramos de coco rallado y ron 1 cucharada y media cucharadita. Para la masa, primero hidratamos las pasas y el coco en el ron. Esto es un toque especial que va muy bien. Agregamos el coco, las pasas y el ron, lo mezclamos y reservamos. Tomamos la naranja y la rallamos por el lado más fino del rallador, teniendo cuidado de no rallar la parte blanca. Pelamos totalmente la naranja, quitamos toda la parte blanca, que da un gusto amargo, y lo cortamos en 8 partes. Ponemos los trozos de la naranja en la licuadora, y verán que son unos pasos muy sencillos y súper simples. La ralladura, los huevos, ojo, no los cascamos de frente porque podría caer cáscara en la licuadora. El aceite y el azúcar, que también puede ser rubia o morena. Y licuamos. Apenas tengamos las naranjas licuadas, tomamos una cucharada de la harina de la preparación, agregamos a los frutos y mezclamos. Para la masa, agregamos el licuado de la naranja y agregamos la sal y el polvo de hornear. Mezclamos y cernimos sobre la masa en dos tiempos. Luego agregamos los frutos enharinados y mezclamos. Luego ponemos la mezcla en un molde rectangular de 25 por 12 de ancho o un molde de 20 centímetros de diámetro, a una temperatura de 175 grados entre 45 minutos a una hora, aproximadamente, o hasta que insertes un palito y salga limpio. Mira que rico, con tan solo una naranja, tu cocina tendrá un aroma naranjita. Si es así, la hiciste. Para el glacé, azúcar en polvo 12 y media cucharadas y jugo de naranja 2 cucharadas. En un bol, mezclamos el azúcar y el jugo de naranja hasta que esté algo espeso. El resultado será un glacé más blanco y no chorrará mucho. Cuando el queque esté frío, echamos el glacé y lo esparcimos con una espátula, especialmente en las esquinas, y lo dejamos caer. Antes que se seque el glacé, lo decoramos con unas naranjas deshidratadas y unos trozos de naranjas frescas. Y para darle un toque verde, le ponemos una ramita de romero. Miren lo esponjoso y suave que queda, y sin batidora. Con este toque adicional de coco rallado, queda cachete. Si eres goloso y tienes algún antojo, aprende aquí en Que Rico. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal para más contenidos como este. ¡Gracias!